Bueno, pues esta es nuestra tienda de segunda mano. Aquí tenemos el punto limpio solidario, donde recogemos metales y cosas para donarlas a varias ONGs. Pues aquí tenemos algunas lavadoras electrodomésticos, colchones o mieles. Todo eso son libros y cosas infantiles. Hay algunas mesitas de hotel, ropa. Por ejemplo, esto es todo ropa con etiqueta. Nos dedicamos a vaciar de todo. Pisos, negocios, locales, naves, oficinas, hoteles, garajes, industrias. Y entonces todo esto es de una tienda de ropa que hemos vaciado, que por la crisis ha tenido que cerrar. Pues nosotros lo hemos hecho con todo el género. Ahí pues maniquís, ahí hay mesas y mesitas de hoteles. Aquí hay pues equipo de música, televisiones. Aquí tenemos, bueno, en este rincón, es un poco curioso porque bueno, hay música, hay figuritas, hay películas, lámparas, bueno, libros. Hay muchas cositas que no ponemos precios, ¿vale? Ponemos pues a la voluntad, ¿vale? Entonces la gente lo llena aquí. Hemos tenido que poner esto porque la gente no lo robaba. Pero entonces está ya y cuando están llenas, pues cogemos. Y aquí están los comprobantes bancarios, ¿vale? De las transferencias que hacemos, pues a Unicef, Curroja, Hospital de San Juan de Dios, alguna protectora de animales, Médicos sin Fronteras. Bueno, y aquí están los papeles de la Curroja como que las cosas que donamos. Y por ahí también se ve lo de ayuda a refugiados. Bueno, eso es un apartado. Y luego aquí también se vacía una tienda de artículos de decoración. Por ahí hay un poco todo. Estas son estanterías de madera que hacemos con madera que sacamos de los pisos. Pues hacemos también estanterías y cosas. Veréis que hay dos tipos de madera. Porque son maderas recicladas, que hacemos estanterías y hacemos cosas. Bueno, todo esto es material también nuevo de alguna tienda que ha cerrado. Iluminación, figuritas. Pues aquí durante todo el año que vamos vaciando pisos, vamos guardando los árboles de Navidad y sacamos las cosas de Navidad. Aquí tenemos un buen portal de Belén. Todo esto es de otra fábrica de material de informática y de USBs y cosas. Que mira, 5 o 1€. Aún así, a veces se lleva lo de dentro y dejan la caja vacía. Cuando estamos pidiendo 5 por 1€. Pero todavía sigue eso así. Pero bueno, me imagino que lo necesitarán. Pues más figuritas, sextos de mimbre, muñecos, cuadros. Aquí también más material. Aquí hay un poco de cosas buenas, hay cosas nuevas y cosas usadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues cuadros nuevos, ¿vale? Porque hay por ahí cuadros. Pues aquí son cuadros de segunda mano y cosas así. Pero luego al lado, creo recordar aquí que vi, pues cuadros nuevos. Mira, todo, todo con, todo nuevo. Esto era de mobiliario de un hotel que cerró y vaciamos todas las habitaciones. Y bueno, ¿por qué es importante que la gente se suscriba a nuestro canal? Porque vamos a... Ya tenemos algún sorteo hecho. Nos gusta regalar cosas y nos gusta hacer sorteos y hacer donación de cosas. Pero tenemos muy pocos suscriptores. Y entonces no llegamos a poder terminar los sorteos. Porque a veces hacen falta 10 personas y no llegamos a tener las 10 personas. Así que sobre todo intentamos en todos los vídeos comentar que la gente se suscriba. Que le dé a la campanita, que coja el vídeo, que lo comparta a sus amigos o familiares. O en sus grupos. Y entonces la gente llegará más lejos. Todo esto es de una librería también, producto nuevo. De lápices, velas, bueno, un desastre. Hubiéramos preferido no cerrar negocios. Nosotros llevamos esta actividad desde hace 9 años. Y siempre hemos ido puntualmente cerrando alguna tienda, algún negocio o algo así, pero puntualmente. Pero ahora en los últimos 2-3 meses estamos vaciando más de 3-4 tiendas cada semana. Y eso lamentablemente lo hacemos porque nos lo piden hacer. Pero que hubiera preferido no cerrarlas. Porque es que la verdad que da pena. Da pena cerrar todo lo que estamos cerrando y verdaderas quiebras. Y la gente pues embargada, consiguiendo ahí color, todavía pagando el alquiler, la tienda cerrada. Bueno, verdaderas ruinas. Pero bueno. Suscribiros. Y mira, todo este material ahí nuevo también. De una juguetería. Que cerró. Pero bueno. Aquí intentamos reciclar lo máximo posible. La gente viene y puede encontrar artículos muy baratos. Colaboramos con muchas ONGs, protectoras de animales, fundaciones, organizaciones. Mucha gente que viene a comprar para exportar. Y nada. Y aquí estamos. Un saludo y hasta otra.